La mujer fue asesinada presuntamente por su conviviente en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. Según la presidenta del sector donde ocurrió el crimen, horas antes la fallecida habría ido a poner una denuncia por amenazas de su marido. Delincuentes ingresan a una vivienda mientras sus ocupantes dormían. El hecho ocurrió en el sur de Guayaquil. Cámaras de videovigilancia captaron el accionar de los sospechosos. Nuevo golpe al tráfico de droga. La policía antinarcóticos decomisó más de 800 kilos de estupefacientes durante el fin de semana en Guayaquil. La policía antinarcóticos decomisó más de 800 kilos de estupefacientes durante el día de la ciudad de Guayaquil. Un cortoso choque entre una camioneta y un camión. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. El conductor del pesado automotor habría sido detenido para las investigaciones. Dario Galtamilano nos tiene los detalles. Atrapados en media vía y en el balde de esta camioneta y hacían los 12 cuerpos sin vida, miembros de una misma familia, quienes se impactaron frontalmente contra este camión en el sector del Puente Negro, en Columbe, Cantón, Coltá. Mi hermano, mi papi está ahí, mi hermana, mi hija también. Tuvieron un matrimonio a la hija. Entonces se fueron a la tacunga para hacerle casar a la hija. Entonces estaban regresando a la casa y pasaron a esa tragedia. Cinco de los 12 fallecidos eran niños, todos oriundos de Chazaguán, Totorillas, en Huamote. Los desafortunados regresaban de un matrimonio de la tacunga a minutos de llegar a su destino. La muerte los abrazó. Los cuerpos eran identificados uno a uno para ser embarcados en el carro de medicina legal donde dieron su último viaje hacia la morgue de Río Bamba. Son cerca de las 7 de la noche y varias víctimas aún se encuentran atrapadas en la cabina de la camioneta. En medio de la penumbra, los vehículos fueron separados para rescatar las últimas víctimas. Están aparentemente tres o cuatro cadáveres más según los familiares que eran 12 personas las que estaban en el vehículo. No hay ni un solo sobreviviente. Nosotros aquí estamos acompañando, solidarizando ante este hecho. Esperemos poder apoyar en lo que es cuestión logística. Aún no se determina las causas del siniestro vial. El conductor del camión habría sido detenido. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Hubo hoy amigos televidentes, pero ese no fue el único accidente de tránsito. En Chimborazo, precisamente, otro accidente se registró en la vía Guamote a la UCI, sector Totorillas. Un automóvil se habría impactado contra un camión cuyo conductor habría huido del lugar. Mientras los seis ocupantes del auto fallecieron, cuatro de ellos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. La muerte no descansó este pasado domingo en Chimborazo. A la altura de Totorillas, en Guamote, un choque frontal dejó como saldo seis personas fallecidas. Mientras el fiscal ordenaba el levantamiento de los 12 cadáveres del anterior accidente, ya se conocía casi simultáneamente de esta tragedia. El vehículo se encuentra debajo de un camión, un vehículo automóvil, del cual han fallecido todos los ocupantes del mismo. Dos de los cadáveres yacían junto al automóvil. Se presume habrían salido del vehículo malheridos, pero la muerte no los perdonó. Los dos fallecidos salieron con sus propios medios de la parte trasera del auto, pero sin embargo, al momento de llegar nuestras ambulancias, ya el paciente, un paciente había ya expirado y ya nos reportaron que el paciente estaba fallecido. Mientras que los otros cuatro ocupantes se encontraban atrapados entre los hierros, ya que por el impacto se incrustaron contra la cabina del camión. Están atrapados aún, ya Policía Nacional, Fiscalía hará lo que le compete. Mientras que el Ministerio de Salud Pública ha estado aquí presente, activados nuestros hospitales, nuestros médicos activados. Se conoció que el conductor del pesado automotor tras el accidente habría huido del lugar, dejando una estela de desolación y muerte. El conductor del camión al parecer se ha huido. Al llegarle a la fuerza pública no se ha encontrado en el lugar. Según lugareños, el mal estado de la vía podría ser la causa del choque. Todos los días, aquí, aquí en este sitio, todas las noches están dos, tres carros dañados por este hueco. Lamentablemente este accidente es por el hueco. De esta manera se contabilizaron 18 muertos en dos accidentes de similares circunstancias. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Un video aficionado se revela cómo quedó amarrado un delincuente que fue capturado por una ciudadana tras ser asaltada y su esposo baleado. Este hecho ocurrió en un negocio de flor de bastión en el noroeste de Guayaquil. Este fue el que disparó. Este disparó. Este disparó. Y ahí está el arma. Pero se le ronco robar. Con el rostro ensangrentado. Quejándose del dolor. No, ya no. Ya está, ya no. Ya está, por favor. Ya está, por favor. Ya está, por favor. Con las manos y los pies atados con cabos y enlodado. Quiero el alón para que digan. ¡Ay, ay, ay! Este sale más vengativo que nunca. Así lo entregaron a uniformados a la Policía Nacional. Los gendarmes lo esposaron y en medio del populacho, que pedía que lo linchen y lo quemen, lo subieron inmediatamente a un patrullero. Después de unas horas, se logró la captura de tres delincuentes más, de la misma banda, que habían ingresado con ese revólver, balas y cabos a robar en ese local de venta de pollos, en la calle principal del bloque 9 de Flor de Evasión, en el noroeste de Guayaquil. Y con la mano y la muñeca hinchada, así encontramos a la ciudadana, que indignada por el segundo robo en su negocio, y al ver a su esposo baleado y en el piso, agarró a uno de los delincuentes el cabello, lo neutralizó y le dio una ráfaga de golpes con su puño derecho, hasta recibir ayuda de vecinos y testigos. Estos moretones de aquí me los hizo la persona que estaba forzajeando conmigo, y de ahí se forzajeó, y ya como yo no me dejaba, entonces él me mordió, esto es una mordida. Y estos aquí fueron los golpes que yo le di al señor que está cogiendo. La idea de ellos era de coger a mí y a mi esposo, amarrarlo. Los habitantes de este barrio aplauden la valentía de la señora, que no se intimidó al ver el arma de fuego. Luchamos un disparo, y cuando ellas, los tres se enfrentaron y vinieron a caer aquí, y ahí es que vimos que la señora le golpeaba, le golpeaba. Ella ha gritado que le ayúdenme, 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 ¿no? Valientemente se enfrentó contra los delincuentes, precisamente, armados, ¿no? La Policía Nacional también le agradece. No es lo ideal enfrentarse en desventaja, en este caso un delincuente armado, pero efectivamente contribuyó en ese momento para que puedan detenerlo, y en este caso poner las órdenes a las autoridades competentes. Su pareja se recupera en un hospital. No es el único negocio asaltado en lo que va del año en ese sector de la ciudad. Por eso aquí ya están cansados y aseguran que si se registra un caso similar, a los ladrones les irá peor. Informó Charlie Pisa. Hugo, esto es lo que podría decirse una mujer con los pantalones bien puestos. No es lo recomendable y lo adable, pudo haber llevado la peor parte, sin embargo, muy decidida, muy valiente, y la misma policía se lo reconoce. Y llevó bastante pardo, porque hasta la mordió el cobarde este, miserable, que son, yo siempre digo, con el arma son valientes, pero una vez que alguien los enfrenta y los somete, son unas niñas a las que se les ha perdido la muñeca. Porque lloran, ¿cuál Magdalena? Así es. ¿Cuál Magdalena? Entonces, ahí está una mujer con las faldas bien ajustadas, que le resultó y lo dejó amarrado como pollo para la venta. Imagínate tú. Bien hecho. No se lo deben haber esperado jamás. No, pues no. Porque probablemente debió haber sido un hombre el que responda. Que valió al marido. Pero acá, exactamente, la señora, por eso digo, esta es una dama con los pantalones bien puestos. Bien, señora. No se dejó. Aunque no es recomendable. Y lo puso en su sitio. No, lógicamente. Pero, ya en ese momento la adrenalina fluye. Claro, y la señora estaba resuelta a ponerlos en su lugar. Exactamente, a ubicarlo a este sinvergüenza, y bien ubicado que lo dejó, amarrado. Ayudó a la policía, para que lo puedan detener y que vaya al carro, que es a donde debe estar. Así mismo es. Bueno, cinco personas fueron detenidas tras el asalto a una agrícola ubicada en un sector del noroeste de Guayaquil. Durante la acción delictiva resultó herido el propietario de ese negocio. Golpeada y hecho un manojo de nervios, fue como esta mujer llegó a la unidad integrada de justicia. Para presentar su anuncia formal, luego del asalto que sufrieran, ella y su esposo, en su negocio de venta de pollos, ubicado en la cooperativa Tigüenza del bloque 9 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Estábamos limpiando, y ellos llegaron, y nos cogieron a mí y a mi esposo. Esa era la vuelta que iban a hacer ya ellos, nos iban a amarrar, porque como ellos sabían que nosotros no tenemos mucho dinero ahí afuera, sino que lo tenemos dentro de la casa. Entonces, la idea de ellos era de coger a mí y a mi esposo, amarrarlo. Producto del atraco en el que participaron seis sujetos, el esposo de la denunciante resultó con heridas graves, por lo que debió ser trasladado a un hospital cercano. Ahí hay una persona que le dicen el tren, que siempre andaba melodeando por ahí, por el sector. De ahí no sé si lo mandó a hacer él, pero sé que estoy aquí y ya estaba armado, porque hace tiempo están que nos daban vuelta. Luego del asalto, el populacho, atento a la situación, consiguió capturar a uno de los pillos. Otros cuatro fueron detenidos minutos después, tras un rápido operativo desplegado por agentes de la CIPROVAC. Se obtuvo la presión de la persona causante del disparo, el arma de juego. Se presume que la intención de ellos era amarrar a las personas que trabajaban en la avícola para proceder a cometer el ilícito. A los antisociales se les encontró como evidencias un arma de fuego, 300 dólares producto del asalto a la avícola, cuerdas y amarras plásticas. Se logró realizar dos allanamientos en el mismo sector, logrando detener a cuatro ciudadanos más quienes habrían participado en el hecho. Uno de los aprehendidos registraba antecedentes penales y otro era un menor de edad. La actividad que realizaron el menor de edad en sí fue llevarlos en la motocicleta hasta el lugar y el taxi posterior al robo, sacarlos del punto. A los detenidos se les ordenó prisión preventiva hasta la realización de la debida audiencia de formulación de cargos. Por el delito de robo calificado, tipificado, reprimido en el artículo 189, primer inciso del Código Orgánico Integral Penal, lo cual contempla una pena de 5 a 7 años y podría agravarse hasta 9 años, 4 meses. Informó Ítalo Ruiz. Una mujer fue asesinada supuestamente por su conviviente, sucedió en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La presidenta del sector donde ocurrió el crimen señaló que horas antes había acompañado a la auscisa a poner una denuncia por amenazas del marido. Sin embargo, en la fiscalía no realizaron el trámite, por increíble que parezca, por falta de un croquis. Un caso de femicidio se registró la noche del viernes pasado en el sector Velasco y Barra del cantón La Libertad. Se presume que el conviviente de una mujer identificada como Petra Pincai Castro, de 48 años, la asesinó con varias puñaladas dentro del domicilio donde vivían. Yo escuché cuando mi vecino gritaba, la mataron, la mataron, nada más. Entonces venimos, corrimos y ayudaron a empujar la puerta, pero la vimos ya tirada. Dos por los lados. Dos por los lados. Sí. Ni el ojo, pero en el ojo estaba el cuchillo. En horas de la tarde de ese mismo día, la presidenta del sector barrial acompañó a la víctima a poner la denuncia porque habría recibido amenazas, pero no pudieron realizar el trámite por falta de un croquis que le solicitaron en la fiscalía. Porque él ya amenazaba que le iba a quemar la casa. Él decía que le iba a matar y fue así. La señora Mille llegaba llorando que el señor le decía que le iba a matar. Entonces yo como presidenta la fui a acompañar a la señora. Fuimos a Santa Elena allá en violencia entre familiares y le dijeron que no, que tiene que venir el día lunes a traer el croquis del barrio. Moradores del sector se alarmaron con los gritos que se escuchaban desde el domicilio de la fallecida. Sí, ella gritaba duro porque se escuchaba, que ella gritaba. Y luego quedaba así, ella respiraba así, a lo que ella fallece. Yo dije falleció porque mi casa se puso a pensar y ella dejó de respirar. La policía realizó las diligencias del caso. A la medianoche aproximadamente se montó un operativo donde se pudo capturar al supuesto asesino. Los señores policías actuaron bien, los cogieron y de una los subieron al patrullero y los llevaron de una vez a la cárcel. Esperamos que haga justicia porque es tanta muerte. El cuerpo sin vida fue llevado hasta la morgue del cantón para que se le practique la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Bueno, 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 una denuncia muy delicada, Luisa. Así es. Muy delicada la que hace la señora presidenta del sector. Claro que sí. De verificarse que sea cierto. Denuncia, digo. Denuncia, digo. De verificarse que sea cierto. Verificar, exactamente. Las autoridades están en la obligación de verificar, porque esto hace la diferencia, Luisa, entre la vida y la muerte. Claro. Si la señora hubiese sido auxiliar, exactamente. Si es que, como la señora dice así. Por eso digo, la obligación de quienes, de los superiores de la función judicial, de esa área, de ese sector del país, es investigar el hecho. Pero, porque hace una diferencia muy, muy, muy grave. La vida y la muerte. Es decir, pudo haber estado viva. Para pedir ayuda. Correcto. Y pudo estar viva ahora. Y porque no hay croquis, dicen los deliciosos. Dice la señora, exactamente. Exactamente. Dice la presidenta del sector. Exacto, que fue quien acompañó a la víctima. Que la acompañó, dice, así es. Pero dicen, pues, que porque no llevó un croquis, o no tenía un croquis, probablemente del lugar donde vive, por eso no se le dio la asistencia. No se le dio la ayuda necesaria. Dice en ello. Si fuese porque la señora se resbaló, y no debió haber resbalado, pero está ahí sentada, es otra cosa. Claro. La señora, si es así, como dice la señora que está en pantalla, la presidenta, que no la atendieron por falta de un croquis, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Es decir, ya no hay que recuperar ahí. Exacto. De la muerte no se regresa. Pero si hay, si es como dice la denunciante, si hay mucho que investigar y sancionar con severidad. Porque si es así, habrá que ver si es el único caso también. Imagínate. Habrá que ver. Así que, por favor, señores, investigaciones, pero investigaciones que luego se conozcan públicamente. No esas investigaciones que se saben hacer y nunca se saben resultados. Claro. Que quedan en el olvido. Hay que estar pendientes de este asunto para saber si es verdad la acusación de la señora presidenta del sector, si es verdad que llegó a la fiscalía y le dijeron que por falta de un croquis no podía hacer nada. Que regrese el lunes. Va a regresar, pero en un ataúd. Fíjate tú, es una lástima. Caray, qué lástima. Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que en sangre terminó la reunión de integrantes de una asociación de tuning en el suroeste de Guayaquil. Otros ciclistas llegaron y mataron a un hombre con más de ocho disparos. Mientras tanto, un segundo ciudadano murió por una bala perdida. Además, tres personas están heridas. Desconocen de dónde aparecieron. Lo único que recuerdan algunos testigos es que llegaron diez sujetos en cinco motocicletas. Uno de ellos se bajó y sacó un arma de fuego y apuntó a un grupo de jóvenes que estaba reunido. Y luego huyó en un automóvil en el que alguien lo esperaba. A pocos metros. Aquí murió con ocho impactos de bala Arón Alberto Arias Martínez, de 23 años. Y con una bala perdida, su amigo Bayron Samuel Higuera Miranda. Hay que exigir que se aclare. De lo contrario, esto seguirá. Para que siga avanzando también. Si no, esto se va a quedar ahí estancado. Él de su trabajo a la casa y eso era todo. Tres personas más están heridas y se encuentran hospitalizadas. A sus padres los encontramos en el exterior del laboratorio de criminalística, donde iban a retirar los cadáveres. Estaban tristes y exigiendo justicia. La persona que está detenida y el chico que está adentro, el que estuvo al lado de mi hijo, él sabe y vio quién fue quien hizo los disparos. Antes de salir, porque estaban reunidos, ahí lo interceptan, pero había esa persona que llamaba por teléfono a cada rato. Y este era como quien dice, el campanero. Él sabía, porque fueron directamente a mi hijo con qué ropa le estaba vestido y todo lo demás. Presentaron la denuncia en la fiscalía y responsabilizan de este hecho de sangre a un peligroso sujeto con quien una de las víctimas tuvo una discusión hace pocos meses. Ellos ultimaban detalles para un evento que iban a realizar este sábado por las fiestas julianas. Solamente fue por un problema que había tenido con uno de ellos, un tal Gorra. Fue el problema. Pero el resto no. Mi hijo vivía conmigo, trabajaba conmigo. Ahora esta asociación de motociclistas y conductores automóviles Tuning está de luto. Las autoridades policiales de la zona 8 aseguraron que tratan de determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de ese doble asesinato. Son gente sin escrúpulos que disparan sin darse cuenta de que había tanta gente ahí. Hay 18 vainas hervidas que criminalística levantó. O sea que los señores hicieron una pistola, terminaron toda la alimentadora de la pistola en contra de las pistolas. Los moradores del barrio de las calles a medida del ejército, entre Venezuela y Colombia, en el suroeste de Guayaquil, están sorprendidos por lo que ocurrió aquí cuando casi era la medianoche. Llegaron para acá, se metieron en contravías en la Venezuela, la policía detrás y se dieron balaceras con la policía también. Informó Charlie Pisa. Una mujer murió tras ser atropellada por un vehículo en la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de la ciudad de La Vergeles, al norte de Guayaquil. El conductor de un auto, del auto involucrado en este percance, permanece retenido para investigaciones. Dos personas mueren atropelladas en menos de 15 días en la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de Vergeles, en el norte de Guayaquil. El último siniestro se registró la noche del domingo. De acuerdo a testigos, una mujer falleció tras ser arrastrada varios metros por un vehículo. En el punto tuvimos una persona que falleció, producto de un atropello. Está ya, de momento, la persona fue llevada por la medicina legal. La vez pasada fue un niño, ahora fue una señora que fue arrastrada aproximadamente, veo, algunos metros. Entonces, nuestra indignación es que no vemos ninguna solución que se está dando. Nosotros necesitamos de ambos lados, obviamente vamos a pasar. La gente hasta aquí está cansada. Necesitamos que de nuestros impuestos exigimos al señor alcalde o a la entidad correspondiente para que nos ayude con un puente peatonal. El conductor de un auto, aparentemente involucrado en el accidente, fue retenido para las respectivas investigaciones. Se va a hacer la respectiva prueba de alcoholemia, tanto a la persona que está fallecida, como al conductor de momento que está siendo llevado a la fiscalía. Al momento del percance, la mujer cruzaba de un extremo al otro, cuando en el carril derecho del sentido oeste-este, fue embestida por el carro. Enardecidos por lo sucedido, los habitantes del sector decidieron quemar llantas. Queremos verdaderamente un puente peatonal, porque hay muchos, tanto del lado de acá como del lado del frente, hay niños que cruzan tanto por allá como por acá. También ancianos de todo. Necesitamos. Hay mucha muerte y no queremos que pase más allá. ¿Hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que haber más muertes para que ustedes entiendan? Señor presidente, señor gobernador, por favor, que se haga justicia, señor alcalde. ¡Ya basta! De momento la policía colaboró en el punto, por cuanto a pruebas raciones sociales, se alteró el poblado del sector de los Vergeles. La víctima mortal tenía 48 años y era habitante del sector de los Vergeles. Informó Jorge Salazar. Dos vehículos se impactaron luego de que aparentemente uno de los conductores no respetara las señales de tránsito. El incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. Una noche tranquila en las calles Clemente Huerta y Abdón Calderón, pero el irrespeto a una señal de tránsito ocasiona este suceso. Un fuerte impacto entre dos automotores dejando sorprendidos a los habitantes de la zona. Inmediatamente se hacen presentes autoridades de seguridad, los cuales se llegan y constatan la novedad. Con el pasar de los minutos, llega también una grúa para trasladar los automotores hasta los patios de la ATV. Se investiga si se registraron heridos en el accidente, informó Julio César Saúl. Más adelante, delincuentes roban en una vivienda mientras sus ocupantes dormían. Les contaremos dónde. Más adelante, delincuentes roban en una vivienda. 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 Así es Juan de aquí, un hogar de todos, pueblo de amistad. Y en estas fiestas julianas, la noticia rinde homenaje a la Perla del Pacífico. Bueno, salimos de estudios. Claro que sí, José Morales está en Exteriores y veamos dónde se encuentra y qué nos reporta en este día. José, muy buenos días. Estaba contigo escuchando, de adelante. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Por supuesto, muy buenos días. Hoy lunes 24 de julio nosotros, en estos instantes, nos encontramos desde los bajos de la gobernación de la provincia del Guayas, donde acá se está desarrollando la Feria Emprendedores. Un sitio, un espacio creado para todos aquellos emprendedores, para aquellos que tienen el arte en sus manos, el arte en su conocimiento. Así como vemos también al fondo, este grupo de danza folclórica que está en estos instantes haciendo un ensayo de lo que más adelante nosotros podremos ver por acá como parte del show, parte del espectáculo que se está brindando en este espacio. Por ahora, vamos a enfocarnos en la tarea, en la tarea que están ejecutando manos de artesanos que se han reunido en este punto. Miren ustedes, para las niñas, ¿quién no tiene una muñequita como esta? ¿Quién no le gustaría vestirla con este tipo de tejidos que nacen en las manos de mi querida amiga, mi señora? Muy buenos días. Primero su nombre, por favor. Patricia Jara, yo soy artesana por ancestro y estoy haciendo de esta manera artesanías del nuevo milenio, se podría decir porque con tanta técnica que hay, ahora el tejido ha cogido auge justamente por el calentamiento global y hasta las muñecas tienen que estar vestidas a la muda. Así veo, mi señora, ¿cómo así esa idea de tejer para muñecas? Ah, es que yo de muy pequeña vi a mi madre tejer, mi padre joyero, entonces combiné esas técnicas y tengo reconocimiento ya en el mercado y sobre todo a nivel internacional. Este es el tercer día que ustedes están acá. ¿Cómo están esos pedidos? ¿Las niñas les gusta mucho la idea de tejer para sus muñecas? Oh, sí. El otro día me hicieron, en la inauguración me hicieron fila, me hicieron fila para las niñas les haga los bikinis. Los bikinis es una gran novedad para ellas porque dicen, esto lo encontramos en las jugueterías. Sí, esto le digo, es producto nacional y ya tengo la licencia marca país. Entonces, ahí posiblemente ya pueda hacer otras, esto. Muchas gracias. Miren ustedes como doña Patricia, ahí está tejiendo una idea muy innovadora, tejiendo para las muñecas, creando, realizando este tipo de tela, de traje para las más pequeñas de la casa. Por acá vemos otro tipo de artesanías muy llamativos. Esto es en madera, como podemos apreciar. Vamos a ver si logramos dialogar con la autora de estas obras, que nos dé un pequeño detalle de lo que tenemos por acá. Mi estimada amiga, muy buenos días. Muy buenos días. Su nombre, por favor. Carmen Villafuerte. Doña Carmita, cuénteme algo. ¿Cómo hacía la idea de trabajar en madera? ¿Cuántos años ya trabajando con esto? Aproximadamente tenemos cinco años como artesanos, pero créanme lo que es un trabajo que nace del alma, es un trabajo que uno lo realiza con amor. Más allá de un trabajo, es algo muy divertido, es estresante. Nos desestresamos, mi esposo pasa en el taller haciendo lo que es la madera, él hace baulitos. Justamente, estos baúles, por ejemplo, ¿para qué los podemos utilizar? Estos baúles tienen diferentes utilidades. Usted puede poner en un bar y le pone con botellas de vino, con botellas de ron, lo puede poner también en la entrada de la casa, en... ¿cómo se llama? Lo podemos utilizar también como alcancía, pero... No, alcancía. No, como alcancía no se puede. No, como alcancía no. Aquí tenemos una alcancía. Ah, estas sí son alcancías. Esta sí es una alcancía. Mire, esta de aquí, por ejemplo. En forma de una casita. En forma de una casita y está decorada toda. Y aparte de eso, también hago arte pop. Pinto las mascotitas de colores. Ajá. Y estas son mascotitas que nacen de algún dibujo, de alguna foto. Sí, yo veo fotos y yo les doy el color. ¿Puede venir algún niño con la foto de su mascota y usted lo dibuja? Puede venir con la foto de su mascota y yo le pongo el color. Ok, perfecto. Entonces, novedosos productos que nosotros tenemos por acá. Novedades que se presentan, mi señora. Buenos días. Por acá, ¿qué tiene usted? ¿Qué nos ofrece? Buenos días. Nosotros hacemos productos elaborados a base de soya tostada. Tenemos soya tostada de dulce, soya tostada de sal y tenemos presentación de café de soya, ¿no? Café de soya. Café de soya. Miren ustedes, muy novedoso. Vamos rápidamente por acá para ver qué más nos tienen. Mi estimada amiga, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. ¿Cuáles son las novedades que usted nos presenta? Todo en bisutería, hechos a mano con tejido en golfil. Una gran tarea, ¿no? Aretes, sí. Aretes a mano, dijes y cadenas, pulseras, todo lo que tiene que ver con bisutería y piedras de cristal checo. Miren esto aquí, las pulseras, con los anillos, todo hecho a mano. Hecho a mano, sí, todo esto. Con los collares y también los dijes. Ok, perfecto. Entonces, ahora, veamos por acá una especie de bonsai, pero hechos a mano también, mi señora. Buenos días. ¿Su nombre? Mi nombre es Nelly Morales. Díganos, ¿cómo surgió esta idea? Esta idea surgió en base a las personas que no tenían trabajo. Entonces, nosotros formamos una asociación que está oficiada por Hogar de Cristo y que se llama Produbarla. De las cuales nosotros elaboramos lo que es árboles de bonsai en Shakira. Y esto es trabajo completamente a mano. Bueno, les informamos que cientos de dosis de drogas fueron decomisadas durante un operativo antinarcótico llevado a cabo en el sector de la Florida, al noroeste de Guayaquil. Producto de este operativo, siete personas fueron detenidas durante los allanamientos. Estaba a punto de convertirse en la nueva bahía de la droga. Y realizaron investigaciones durante algunas semanas. Y determinaron que en siete casas había un inusual movimiento de ingreso y salida de personas. Y acompañados del grupo GEMA, la unidad de antinarcóticos en la institución del orden, llegó e ingresó a estos domicilios. Utilizaron canes especializados para este tipo de operativos, que recorrieron hasta los patios de estas casas, ubicadas en el sector de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. Encontraron 300 dosis de heroína, listas para el expendio, y fueron detenidas siete personas por ese delito que, según el COIP, es detenencia a gran escala. La droga fue encontrada debidamente distribuida en porciones, listas para la venta. Inclusive, en una de las casas allanadas, en las partes posteriores de los inmuebles, que quedan al pie de un canal de aguas, pues se procedieron a dar a la fuga a dos ciudadanos que bien también estaban comprando en una de las viviendas. Los habitantes de ese populoso sector de la ciudad se alarmaron, al ver la presencia de los uniformados que a los aprendidos no les dieron tiempo ni a correr, y peor para esconder la sustancia estupefaciente. Solo dos consumidores huyeron. Nosotros ya teníamos información sobre esta denuncia, que la gente, varios moradores del sector, sentían su inconformidad. Al considerarse un lugar bastante concurrente para el consumo y el expendio, nosotros logramos realizar ese operativo basado en las tareas de gestión investigativa. Cabe recalcar que en este operativo se detuvo a tres líderes principales, que eran los que distribuían el sector, y también a sus colaboradores, que eran los que expendían. Con eso esperan devolver la tranquilidad a estos ciudadanos en este barrio, que estaban preocupados por la inseguridad que se generaba, y por eso decidieron llamar al 1-800-DROGAS, informó Charlie Pisa. Dos importantes decomisos de drogas se realizó la policía antinarcóticos en Guayaquil durante este fin de semana. Uno se registró en el sur de la ciudad, cuando bloques de cocaína eran transportados en maletas en un auto, y el otro hallazgo ocurrió dentro de un contenedor en el Puerto Marín. Es el contenedor que fue abierto por la Policía Nacional, que tenía como destino Guatemala, y que llevaba una carga de cerámica, en el que encontraron cinco sacos de yute, con 262 paquetes de cocaína, tipo ladrillo. Estaban escondidos en la estructura metálica, listos para ser llevados a la embarcación, que iba a zarpar desde el puerto marítimo de Guayaquil. Se dio luego de un proceso de análisis de información realizado con personal del WIPA, quienes establecieron un perfil del contenedor perteneciente a una de las empresas que está siendo investigada. Una vez que se ha realizado el pesaje respectivo, se tiene 353 kilos, kilos de clorhidrato de cocaína. En ese caso, una persona fue detenida por esos 353 kilos de esta sustancia superfaciente, en el que los agentes antinarcóticos utilizaron canes para saber dónde estaba la carga ilícita. El segundo decomiso lo realizaron en la avenida 25 de Julio, en un vehículo que era custodiado por otros, en el que habían 11 maletas negras sospechosas. En ese lugar, seis personas fueron detenidas, con 473 envolturas de cocaína, que según las investigaciones, el destino era la contaminación de un contenedor en esa terminal marítima, con el método gancho ciego. Con la información valerosa de la ciudadanía, permitió que las unidades de inteligencia, a través de varios meses, varias semanas de seguimiento, logren articular a todas aquellas personas que conformaban esta organización. Tanto vehículos, tanto trailers, la situación logística que alquilaron para poder ver en qué contenedor, en qué trailer, iban a contaminar hacia el puerto y logren salir hacia su lugar de destino. En lo que va del año 2017, la policía asegura que ha ejecutado cinco operativos en ese puerto, aprendiendo a 10 personas con un aproximado de 7 toneladas de droga incautada, informó Charlie Pisa. Bien, ahora quiero contarles que una familia sufrió el estuche, el estruche de su vivienda mientras dormía. El hecho ocurrió en el sur de Guayaquil, habitantes del sector solicitan mayor patrullaje por parte de la policía. Las imágenes que están observando en pantalla son los momentos previos al estruche de la vivienda de la familia Merchan en la cooperativa Nueva Guayaquil, en el sur de la urbe. Los dos sujetos merodean el sitio por varias ocasiones, la madrugada del 13 de julio, entre las 3 y 30 y 3 y 45, que cometieron el atraco. Supuestamente creo que la aplastó la perra y la perra pega un grito y mi esposa, pensando que era la perra la que estaba molestando, ella le grita a la perra, ¿no? Pensando que ellos ya estaban aquí dentro de mi domicilio y ellos se asustan, pensando que ella se dio cuenta que ellos estaban acá dentro del domicilio y salen por ahí mismo. Y no, claro, no me alcanzaron a vaciar la casa por el ruido de la perra. Don César Merchan indicó que uno de los tipos entró a su vivienda a sustraerse varios objetos de valor, luego de romper uno de los barrotes de la ventana principal. Se me llevaron un teléfono de la niña, de mi hija, se me llevaron una tablet y 200 dólares en la billetera que tenía. Un televisor LED, cual no pudieron sacarlo, pero también quisieron llevárseme una lacto, la cual de la desesperación de oír se olvidaron la lacto. En el barrio reconocen que la policía patrulla la zona, pero que pese a ello los pillos suelen hacer de las suyas. Acá adentro no es robado, sino que los clientes, lo que viene a comprar, ese viene aquí, viene moto, se roba, ese dólar o lo que sea, qué cosas, lo que tiene se va robando. Es malo porque ya no viene cliente para acá. No solamente viene, este, roban en las casas, se meten a las casas, sino que también vienen en moto. La gente que viene del trabajo, viene y va caminando por aquí, vienen y son atracadas aquí. Eso es a cualquier hora del día. La policía encargada del sector informó de la captura de alias El Cojito, identificado gracias a los videos de vigilancia. El presuntamente habría, habría cometido aquí lo que es el robo aquí en el interior del domicilio. Y con la unidad especial que nos colaboró, que justamente ha estado cometiendo, ha estado cometiendo un delito de intento de asesinato. Es así que se logró coordinar conjuntamente, obtener la información que posiblemente se trate del mismo individuo que ingresó al domicilio. En la cooperativa, los moradores se comprometieron a informar a la policía de la presencia de extraños y situaciones anómalas, así como los uniformados, a mejorar sus estrategias para brindar mayor seguridad, informó Ítalo Ruiz. Un joven fue asesinado con un disparo en la cabeza mientras conversaba con su hermano y un amigo en Flor de Bastión, al noroeste de Guayatil. Dos sujetos armados llegaron y huyeron en una motocicleta, dejando además a otra persona herida. Eran las dos de la madrugada cuando los habitantes de la manzana 556 del bloque 1 de Flor de Bastión escucharon seis disparos. Y cuando salieron de sus casas, vieron en ese lugar tirado el cuerpo de Jesús Gabriel Palacio Vélez, de 23 años. Y a pocos metros un amigo con varias heridas se arma hace fuego, y su hermano estaba más adelante afortunadamente ileso. De ellos, Jesús Palacio estaba sin vida y con un tiro en la cabeza. Unos tiroteados, salieron unas motos, fueron por aquí, en la de ellas, los tiros. Sí, yo no vine y me moví, porque yo me daba miedo, pudo que me dieran un tiro a mí también. Con seis disparos pegaron, pero yo no salí, porque no sabía que mismo era. Después fue que mi hijo me llamó y me dice, mami, dice, sube que hay un muerto, dice. Pero ya estaba la policía aquí. Según Tessijos, ellos estaban conversando cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta, y sin darles tiempo para correr, abrieron fuego y huyeron del sitio inmediatamente. De verdad que no lo conocemos nosotros, fue una cara desconocida por aquí. Sí, es verdad, pero de ahí, como le puedo decir, yo ya no he visto nada más. Familiares del joven asesinado están concernados y piden a la Policía Nacional y a la Fiscalía que investigue y capture a los responsables. Mientras que el otro ciudadano se recupera en una casa de salud, aquí aún se desconocen las causas de este crimen que ocurrió en un populoso sector del noroeste de Guayaquil, informó Charlie Pisa. Un presunto delincuente fue abatido por la policía en el puente Los Caras de Bahía de Caraques, en la provincia de Manaví. Según la policía, el sujeto era menor de edad y habría asaltado a una ciudadana. Otros dos menores de edad implicados en el caso fueron aislados. Un fallecido y dos personas detenidas es el saldo de una persecución policial, cuando un presunto delincuente habría asaltado a una ciudadana. Así lo informó la Policía Nacional. El hecho se registró en el puente Los Caras, entre Bahía de Caraques y San Vicente, en la provincia de Manaví. El fallecido es un adolescente que presuntamente habría forcejeado con un elemento policial. El posible infractor de la ley quiera atentar contra él con un cuchillo. Y es ahí en donde él procede a defender su vida, haciendo uso de su arma de fuego. Para que ellos cuenten todo lo que ha pasado. La dinasegna estuvo presente en el lugar para investigar el caso. La señora inmediatamente pide auxilio y miembros policiales inmediatamente actúan y repelen una agresión letal, produciéndose un deceso. Los detenidos son dos adolescentes que permanecen en el retén policial de Bahía de Caraques, mientras que el cadáver fue trasladado hasta la morgue de Manta. El móvil del robo está a 80 dólares. La señora está a buen recaudo. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentaris. Una pareja de hermanos murió tras ser baleado por un presunto sicario que irrumpió en una vivienda en la que se realizaba una reunión familiar sucedió al suroeste de Guayaquil. El hombre falleció al momento del ataque, mientras que su hermana pereció horas después en una casa asistencial. Las víctimas fueron identificadas como John Ruiz Briones, de 38 años, y Tamara Briones Castro, de 47. El ataque ocurrió cerca de las 22 horas del sábado, durante un encuentro familiar en la 15 Iguancabilca. En ese sector de la urbe, testigos señalan que mientras se desarrollaba la reunión, llegaron dos tipos en una motocicleta. El parrillero desembarcó, ingresó al domicilio y valió a Ruiz Briones. Y mientras huía, le disparó en la cabeza a su hermana Tamara. Ellos decían que han visto una moto, nada más. Hasta ahí que han disparado y uno ha ido al hospital, algo así. Pero que también ya había muerto, nada más. Producto del ataque, el hombre falleció de inmediato y la mujer, horas después, en un hospital. Lo que hicimos nosotros, sí la leí y llevarla al hospital, pero ya cuando nosotros la llevamos, ella ya tenía así unos hospitales bajos. Pero en una ambulancia. Ah, la ambulancia nunca vino. En carro patrullero. El carro patrullero, porque no me querían ni llevar. Yo tuve que meterla ahí, claro, tuve que llevarla ahí para que pudiera salvar la vida. Pero lastimosamente no fue así. ¿Y cuántos disparos se escucharon? Dicen que le dieron cuatro disparos a la chica y al chico. Y un chachito, dicen nada más. Un jovencito, entonces. Un jovencito, sí. Ellos estaban, dice, tomando. De momento se desconoce la motivación de este doble crimen, que enluta a una familia y conmociona a toda la barriada y amigos que conocían a la pareja de hermanos, informó Ítalo Ruiz. Una persona aún no identificada podió ser atropellada por un bus de transporte público en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Agentes de la CTE realizan las investigaciones para poder dar con el paradero del conductor del vehículo implicado, quien para variar se dio a la fuga. En el Cantón La Libertad, un indigente fue atropellado por un bus de transporte público, causándole la muerte de contado. Según versiones de testigos, el pesado autobús intentó rebasar a otro vehículo, sin percatarse que el indigente estaba cruzando la calle y lo impactó pasándole las llantas por la cabeza. El conductor del transporte público habría dejado abandonado el vehículo dos cuadras más adelante, de donde ocurrió el accidente y se dio a la fuga. Es un arrollamiento, un arrollamiento, abandono del conductor y vehículo, pero el vehículo fue recuperado gracias a los taxistas, una o dos cuadras más adelante. Elementos de la CTE llegaron y realizaron las pericias necesarias, y a la llegada del fiscal de turno se realizó el levantamiento del cadáver. No hay identificación de él en cuanto a sus nombres, pero en lo futuro esperemos que alguien aparezca, algún familiar, alguna persona que lo pueda identificar. Hasta el cierre de esta edición no se había podido identificar al fallecido, quien vestía chompa negra, pantalón negro y zapatos color beige. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Más adelante conoceremos al ganador de nuestro concurso, mi agachadito favorito. Para todos los comelones. Que presenta la noticia, que les gusta buena sazón, que presenta la noticia. Palomita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela, flancor de coco al reír. Pelo de noche sin luna, mirada oscura de añil. No me mires de ese modo, porque me voy a morir. Cantarle a Guayaquil Hace tiempo que quería Cantarle a Guayaquil Definitivamente, Guayaquil desde lo alto es maravilloso. Y desde la perla, tu belleza se observa mucho mejor. ¡Viva Guayaquil! Gracias. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Estoy enamorada de la ciudad. No siempre estoy enamorada de Guayaquil, pero no lo como si me enamoramos más. No siempre estoy enamorada de Guayaquil, pero no lo como si me enamoramos más. Claro. Es tan souvenir que ni se lo ve. Está por venir. Está por venir. Suvenir. Claro, suvenir. Está bien. De él para acá. Espero que llegue hasta mañana. Veamos que nos dice Enrique Muñoz. Bueno, veamos. Enrique Muñoz listo para conversar con nosotros. Enrique, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luisa. Hola, Hugo. Hola, amigos televidentes. Yo me encuentro en este día, acá al sur de Guayaquil, específicamente en la explanada del Centro Cívico. Y es que lo que me gusta de la fiesta de Guayaquil es que se multiplican por todos los sectores, ferias de emprendimiento y sitios para recorrer, también para comprar, para conocer. Yo me encuentro en una de ellas, en esta feria que se ubica aquí en la explanada del Centro Cívico. Aquí, por ejemplo, me encuentro junto a un stand en donde hay algo delicioso, que proviene de la suay. En esta feria, específicamente, de Cuenca, es donde el chancho a la barbosa es algo sumamente típico. Y bueno, pues ya hay la oportunidad de poder disfrutarlo aquí. Fíjense que en esta feria se puede encontrar, por ejemplo, gastronomía, también artesanías, por ejemplo, ropa, bisuterías y, por supuesto, comida, mucha comida. Así que, qué bueno, me alegro mucho de que este tipo de opciones hay en Guayaquil. Esta feria empezó el día 21 y se extiende hasta el día de hoy. Sí, se replicará en octubre, pero hoy tienen la oportunidad de poder venir. Así que, más o menos desde las 10 de la mañana, creo que ya pueden ingresar. Pero, bueno, el chanchito creo que va a durar un poquito más. Aquí tengo a una de las personas que parece que es del restaurante. Señor, buenos días, ¿de dónde viene usted? De Cuenca, de la parroquia San Joaquín. ¿Cuánto tiempo toma la cocción de este chanchito? Más o menos unas tres horas lo tenemos listo, pero ahora ya la vamos sacando. Unas dos horas y media ya va saliendo el chanchito. Para las 10 de la mañana, 10, 10 y media lo tenemos listo para el servicio. ¿Cómo les ha ido Guayaquil con este platillo? Bueno, ya estamos como tres años seguidos por acá, en varias ferias, y nos ha ido muy bien. Realmente estamos muy agradecidos con Guayaquil. Sobre todo porque el sabor es exquisito. Y miren que, por ejemplo, ya está alineado, ya está abierto. Por ejemplo, cada platito, ¿a cómo lo venden? Tenemos un platito de cinco dólares, le va con un motecito pillo, que es de Cuenca, ensaladita, unos ya pingachos y el chanchito a la barbosa. Ah, qué bueno, muchísimas gracias. Miren ustedes, qué maravilla. Así que, ¿quiénes gusten de este platillo? A mí me encanta, por ejemplo. Tendré que regresar para llevar mi platito, porque aquí Guayaquil no se come siempre. Uno tiene que viajar a Cuenca para poder comerlo, así que aquí hay, solamente en ocasiones especiales. Así que podemos encontrarlo aquí en esta feria, en la explanada del centro cívico sur de Guayaquil. Allá lo van a meter a la tanqueta. Bueno, le decía una tanqueta, ahí donde está el fuego, el carbón. Y se va a cocinar durante más o menos dos horas, así que en dos horitas pueden venir para que ya puedan disfrutarlo. Y además, ahí no solamente chancho, sino que también se encuentra, por ejemplo, hay una copa culinaria aquí. Así que eso también va a ser sumamente importante. Eso más adelante vamos a hablar de todo lo que se encuentra aquí. Y también quiero conversar con el organizador de la feria más adelante para que nos cuente acerca de esta idea, este emprendimiento, que obviamente va a concitar mucha atención aquí en Guayaquil y siempre lo hace. Así que cada vez que hay estas ferias en Guayaquil, en todos los sectores y rincones, creo que es momento de apoyarlos, porque hay emprendedores como ellos que están saliendo adelante. Y uno también conoce novedades, así que Hugo, Luisa, más adelante vamos a seguir mostrando más novedades en esta feria de emprendimiento aquí al sur de Guayaquil, explanada del centro cívico. Hoy último día, así que es la última oportunidad que tienen ustedes hasta las 8 de la noche. Así que planifiquen su agenda. Buenos días. Buenos días, Enrique. Gracias por la información. Hay que hacerse una vueltita por ahí. Nos vamos para allá. Ese chancho está... Ya que no me he traído el subvenir. Está recién, sí. Ya que no me he traído el subvenir. Subvenir se llama. Por eso. Está viniendo. Pero hasta que venga me lleva... Pero hasta que venga me lleva... Pero hasta que venga me lleva... Hasta que venga me lleva el sándwich de chancho. Oye, la metrovía está llena. No importa, me lleva ese barro. El subvenir no viene. Enrique. Dime. Le puedes traer un hornadito a la señora Delgadillo, que está que molesta con el Delgadillo. No, gracias, Enrique. Bueno, en unas dos horas, porque el chanchito recién... Claro, está recién ponido. Dos horas más o menos. Claro. Enrique, no te preocupes porque aquí el distinguido me va a llevar. Necesa conmigo porque... Y la que le debes es el pájaro, no yo. Bueno, gracias, Enrique, por la información. Mira, mira, los chanchitos, como da vuelta ya. A falta de cras. A falta de cras. Bueno, son los chanchos. Así es. Enrique, gracias por la información. Volveremos a conversar contigo más adelante. Bueno, vamos ahora con esta información que nos ocupa este momento. Por supuesto. Y es que la noticia en la comunidad premió al ganador del concurso Mi Agachadito Favorito. Certamen organizado por las fiestas de Guayaquil. El negocio que alcanzó el primer lugar fue el sándwich de jamón de galmita. Su propietaria se hizo acreedora a una línea de electrodomésticos. El mejor agachadito de Guayaquil. El mejor agachadito de Guayaquil. Para todos los comelones. Que presentan las noticias que les gusta buena sazón. En medio de una gran algarabía se desarrolló la final del concurso Mi Agachadito Favorito que organizó la noticia en la comunidad. Tres negocios llegaron a la final y la chef María Ruth Moreno fue la encargada de degustar cada uno de los platos. Empezando con el caldo de salchicha del local La Salchicha de Cati. Buen provecho señores. Para ti también. Con permiso, muchas gracias. Los que llegan aquí han sido seleccionados de tal manera. Aquí en producción tiene que ver a alguien que realmente sabe comer. Porque llega gran calidad aquí al mesón. Luego fue el turno de los sándwiches de jamón de carmita. Fabuloso. La degustación concluyó con el plato Terremoto con Derrumbe de Cococho Burger. La verdad que está todo súper rico. A ver. Fresquito. Un buen punto. La concejal de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, estuvo presente para la premiación. Siempre lo que se rescate de Guayaquil, de sus costumbres, siempre será plausible. Guayaquil de mis amores, Guayaquil de mis sabores. Que RTS quiera difundir todas las costumbres y todas las tradiciones de Guayaquil realmente me parece estupendo. Finalmente llegó la hora de anunciar al ganador. Primero. Primero. Es un espectáculo y lanzamos todos los éxitos. Y que vive Guayaquil. Gracias a Dios, gracias a RTS por todo el apoyo que nos ha dado a nosotros para seguir adelante. Veo lágrimas. Veo lágrimas. Estoy feliz, feliz, feliz. La salchicha de Katy ocupó el segundo lugar y Cococho Burger el tercero. De esta manera, la noticia en la comunidad celebra Guayaquil en sus fiestas de fundación, apoyando emprendimientos y difundiendo su riqueza gastronómica. Informó Luxiola Salazar. La cocina. Gracias por... Bueno, así la noticia en la comunidad cumple con lo que se había propuesto premiar al mejor agachadito de acuerdo a lo que la chef María Ruth Moreno decidió. Bueno, déjame decirte que yo creo que decidió y decidió muy bien. Porque ya cuando terminó el programa, oígame, yo me comí tres sanzas. Estaban espectaculares. Deliciosos. Definitivamente. Rico también el caldo de salsicha. También. Delicioso. El plato Cococho también. Pero la que sabe de sabores y de olores en lo que tiene que ver a comida es la chef. Claro. Zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. Así es. Nosotros solo presentamos y comemos. Eso. Nada más. Nada más. Y comemos como cualquier plato, lo comemos igual. ¿Cómo no? No tenemos este... Perdón. ¿Qué dijiste? Ay. Zapatero a tu zapato. Entonces... Tremendo. No, pero riquísimo, riquísimo. Entonces, la que sabe de sabores es María Ruth. Y María Ruth tomó la decisión. Claro. Pero que los sándwiches son espectaculares, son espectaculares. El Carlos Alice está espectacular, está espectacular. Es más. El plato Cococho es espectacular. Cuando terminemos, le acepto la invitación a los sándwiches de agua. Otra vez, ahí tiene obsesión conmigo. Oiga. Que yo le admite, está en Chiro. Claro, no. ¿No sabe lo que es Chiro? Ya veo. Ah, ya. Chiro. Ya. Estoy en Chiro. Está bien. Ya, pájaro, hazte cargo. Pero igual nos vamos. Hazte cargo, pájaro, también está Chiro. Ahí nos vamos igual. Oye, Luisa, pero yo digo, todos los platos que participaron estuvieron en Chiro. Deliciosos. Todos, todos. Lógicamente, pues, lamentablemente, como en todo certamen... No todos pueden ganar el primer lugar. No todos pueden ganar, exactamente. Así es. Es como un concurso de belleza, ¿no? Todos llevaron su premio, en todo caso, porque eran los tres mejores. De los finalistas, sí. Eran los tres platos mejores. Los que ven, quedaron las tres semanas que fue el evento. El primero, la primera semana quedó Cococho, segunda semana, sándwiches de chancho y tercera semana, caldo de salchicha. Ahí está, mira, ahí está Ruc ya decidiendo por el sándwich de jamón. Un verdadero espectáculo, delicioso. Bueno, felicitaciones a la ganadora, Carmita, 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 Carmita Fuentes. Carmita Fuentes. Ahí está con su cocina y su refrigeradora que me llevó. La noticia cumple. Así como siempre, ¿no? Por supuesto. Enrique Muñoz. Enrique Muñoz. Enrique Muñoz, otra vez, para hablar también de otra comidita y otra feria ahí por allá. Vea, otra comidita. Wow. Chusitos. Chusitos. Enrique. Ya me dio hambre, ya me dio hambre. La plena que ya dio. Oye, Hugo, Luisa, créanme que yo estoy padeciendo aquí. Claro. Miren, por ejemplo, creo que los chusitos ya están unos casi ya listos, ¿ah? Este es parte de uno de los platos típicos, creo yo, aquí en Guayaquil. Fíjense que según las reseñas históricas en Guayaquil, los chusos o carne en palito, los chorizos, fueron de las primeras comidas que se vendían en las esquinas de Guayaquil, incluso desde los años 30. Así que, bueno, es una costumbre que lastimosamente se ha perdido como fogón de esquina, pero ahora hay locales, por ejemplo. Hay locales y negocios, ya todo va evolucionando, pues, ¿no? Amiga, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Dónde queda ubicado su local? Buenos días, estamos en la ciudad de La Loja Almendros, Manzana P, Villa 27, Diagonala de Pratizón. Estamos al sur de Guayaquil. Entonces, ¿cómo le ha ido aquí en esta feria? Excelente, muy bien. Una buena expectativa y, bueno, nos están conociendo. Oye, sobre todo porque es un piqué, un platillo, que es muy identificado con Guayaquil. Por supuesto. La especialidad de la botana son las bandejitas y los chuzos. Qué bien, los chuzos, sobre todo porque son tan rápidos. Bueno, cuidado, se quema, porque están calientitos. Pero son tan rápidos que uno coge su chuzo y puede salir. Así que eso es lo que me gusta mucho de los chuzos. Y qué sorpresa lo que yo me he encontrado aquí. El segundo lugar del concurso de los agachaditos de la noticia en la comunidad. ¿Qué les parece? Aquí está la salchicha de Katy y ellos también han estado justamente aquí en esta feria. Aparte de participar en el concurso de la noticia, también están ellos aquí. Así que ya están preparando todo para que los comensales puedan venir más luego. Así que ya está la salchicha, ya tienen el caldo calentando, ya tienen absolutamente todo ya listo para poder servir a las personas. Y la salchicha, el caldo de salchicha es otro platillo también tan guayaquileño, tan identificado con la ciudad. Y claro, recuerden que por ejemplo, según, bueno yo he leído también, ¿no? Varios de los memoriales de Guayaquil de diversos autores. El caldo de salchicha se acostumbraba a vender únicamente los fines de semana. Así empezaron por la elaboración. Por ejemplo, era común coger y pegarse un platito de caldo de salchicha. Sobre todo los sábados y domingos. Pero ahora, hoy en día en Guayaquil los encontramos en cualquier día, los siete días de la semana. Así que eso por un lado es una buena evolución. Así que antes era un platillo que se encontraba en las mañanitas de los fines de semana. Y también ahora se lo encuentra todos los días. Así que aquí en la feria de la esplanada del Centro Cívico, esta feria de emprendimiento, se puede encontrar estas variedades que bien pueden ser aprovechadas por quienes gustan de los platos típicos guayaquileños. Y vimos más temprano uno proveniente de la SUAI, que también está rindiendo homenaje a Guayaquil. Así que esta feria, hasta las ocho de la noche, ocho de la noche tienen el plazo. Así que pueden venir ya más o menos en una horita y tranquilamente degustar estos platillos. Subo con Luisa. Enrique, eso es hasta las ocho de la noche que nos dijiste anteriormente, ¿verdad? Hasta las ocho de la noche, sí. Ya, y lo que es venta de comida también va a estar hasta las ocho de la noche. Hasta las ocho de la noche. Ah, qué bien. Tenemos tiempo, ¿no? Tiempo, claro, hay tiempo. Mañana sin falta vamos. Oiga, pues el comida... No, mañana ya no hay. Por eso mismo vamos. Oiga, usted quiere que no conserve la línea. Es para que no se engorde la señora Luisa, que tiene que presentar la pilla y todo. Claro, claro. Tiene que imaginar que le estoy cuidando la línea. Está bien, tiene razón. Enrique, gracias. Volveremos a comentar y para comentar contigo. Gracias por la información. Buenos días. Bueno, ahí tienen otra alternativa para disfrutar en Guayaquil. Claro. Centro Cívico, ahí está la feria. Ahora, déjame enviarle un saludo a don Richard Segovia en Galápagos. ¡Qué maravilla! Nos están viendo desde Galápagos. Bueno, tenemos audiencias, muchísimas audiencias en Galápagos. Tenemos audiencia nacional y en Galápagos tenemos muchísimas audiencias. Don Richard, gracias. Un abrazo para usted, para su familia y para todos en Galápagos que nos están sintonizando en este momento. Y el próximo año esperamos que un agachadito de Galápagos participe. Claro, sería interesantísimo. ¿Qué te parece? Para don Richard. Un agachadito de Galápagos. Yo no sé, a lo mejor con la... Una langosta. Eso te iba a decir. Que tú sabes que... Unas langostas. ¿Cómo? Un plato de langosta bien hecho en Galápagos. Se come una langosta, pero delicioso. O un bacalao de primera también en Galápagos. Un picante de bacalao. Por supuesto. Ay, 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 ay. De primera de primera. Mejor me voy al corte porque si no me voy a engordar solo de hablar de la comida. Pero, vamos, vamos. Ya regresamos enseguida. ¡Mira! 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 Va a ser una experiencia inolvidable. Y yo te lo aseguro. Dímelo, dímelo. Hace tiempo que quería... Cantarle... ...digo en mi canción... Hasta que se nos hizo. Perla es perla. Nosotros somos pasajeros vivos. Gracias. Vivos es que somos porque no nos vamos a pagar. ¡Mira y mujeres! Ay, adelante. Gracias. Vamos a balancear la cabeza. ¡Mira! 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 Bueno, volvemos a salir del estudio. Claro que sí, esta vez nos reglazamos con José Morales. José, adelante. Estamos atentos a tu reporte. Buenos días. Sí, así es, compañeros. Nosotros continuamos desde los bajos de la gobernación de la provincia del Guayas. Como ustedes pueden escuchar, con este bello pasacalle que es un compendio, un popurrí de los mejores éxitos del Ecuador. Empezaron por la Perla del Pacífico, Guayaquil de Mis Amores, continuaron con el Chuyaquiteño, en fin. Por acá vamos de inmediato a dialogar con la representante de la gobernación, con quien vamos a conversar, mi estimada, buenos días, esta iniciativa. Un apoyo para los emprendedores de Guayaquil, de la provincia. Efectivamente, justamente es una manera de agasajar a Guayaquil por sus 482 años de fundación. Y desde el gobierno nacional y José Francisco Ceballos, gobernador de la provincia del Guayaquil, estamos comprometidos en el trabajo para fortalecer el emprendimiento. ¿Desde cuándo empezaron con esto? ¿Hasta cuándo permanecerán acá? Esto se inició el 22 de julio y culmina hoy día. Hemos tenido, como usted puede ver, tenemos 20 emprendedores de la economía popular y solidaria y 20 también emprendedores de la asociación Nuevos Horizontes. Porque justamente es uno de los objetivos que tiene nuestro gobierno, ir desarrollando todas esas destrezas y habilidades que tienen los hombres y mujeres trabajadores de nuestra patria. Perfecto, vamos rápidamente a mostrarles un poco el talento que se expresa o que se pone de manifiesto por acá, como estamos escuchando de fondo este tema musical muy representativo de nuestro país. Y que una danza folclórica lo está representando en estos momentos, valga la redundancia, en escenarios. Allí podemos nosotros apreciar el don aire, el garbo de aquellos bailarines que se encuentran en escena. Ahora, rápidamente por acá, con los amigos, sí, los zapatos por acá, mi estimado amigo, ¿qué tal? La señora, a ver, mi estimada, usted también mostrando lo mejor de su trabajo, de su arte. Sí, es un calzado netamente hecho por nosotros mismos, del taller de la casa de nosotros aquí para el público de la feria de aquí de la gobernación. Ok, perfecto, vamos rápido por acá porque aquí hay mucho para mostrar, hay mucho para indicarles, para dar a conocer a nuestros televidentes. Mi estimada amiga, su talento, los lacitos, los moñitos, ¿qué son? Son accesorios para niñas, elaborados 100% a mano, un producto artesanal. Estamos agradeciendo aquí a la gobernación por hacer este tipo de eventos y promover lo que es a los emprendedores de hoy en día. Tenemos todo lo que es accesorios de niñas en mi línea, mi microempresa se llama Creaciones Mi Bella Valentina. Ok, Mi Bella Valentina, oh, qué bonito nombre, qué bonito nombre por acá, mi estimada amiga. También podemos apreciar la bisutería, muy bonito. Muchas gracias, sí, estamos agradecidos con la gobernación por su apoyo y poder mostrar nuestros productos al público. Muy grande la aceptación y esperamos que nos visiten también en las redes sociales que estamos juntos a atenderles. ¿Estarán hasta el día de hoy, hasta las 4 de la tarde? Hasta el mediodía, hasta las 4 de la tarde, sí. Ok, perfecto amigos, no se lo pierdan, ya saben, vamos rápidamente por acá. A ver, ¿con quién más podemos dialogar, con quién más podemos conversar? Porque en este sitio, en este punto, usted puede encontrar una gran variedad de talento que se expresa a través de las obras como podemos nosotros darnos cuenta. Por acá, miren ustedes, vean ustedes, estas obras de arte. Usted es el creador, perfecto mi estimado amigo, buenos días, también participando de esta feria. Sí, claro, agradeciendo al señor gobernador por el apoyo brindado al artesano. El grupo de la Asociación Nuevo Horizonte, o sea, le manda el saludo y el agradecimiento por este apoyo. Creo que usted utiliza, incluso juega mucho con los colores, con todo aquello. Sí, esto es en colores posforescentes. Ok, muchas gracias entonces, estimados amigos, como lo hemos visto nosotros en esta mañana. Usted lo apreció en vivo y en directo a través de la señal de RTS en esta feria de emprendedores desde los bajos de la gobernación de la provincia del Guayas. Con esto yo me despido. Amigos, un gusto. Compañeros, sigan ustedes en estudios con mayor información. Adelante. Gracias, José. Miren tú, igual que lo que venimos a decir, otros grupos para poder asistir, visitar y conocer todos los detalles de lo que ahí se está exhibiendo. ¿No se ven cosas? Claro, unos cuadros espectaculares, una linda artesanía también, exacto. Bueno. Los guayaquileños pudimos disfrutar del desfile náutico Invasión Pirata, en la que participaron 11 embarcaciones y esto ocurrió en aguas del río Guayas. Miembros de las Fuerzas Armadas, policías y bomberos integraron el festival en el que además se hicieron demostraciones de operativos de salvamento. Pequeño cerro comenzó la historia de una ciudad que para mí es la más hermosa. La aparición del buque Morgan abrió la décima segunda edición del desfile náutico, que en esta ocasión recreó el ataque pirata que sufrió la perla del Pacífico en el siglo XVII. El festival lo integraron 11 embarcaciones principales en las que se podían apreciar personajes vestidos con atuendos, alusivos a la fecha. Se trata de poner al río Guayas como escenario de las fiestas, porque Guayaquil nació mirando al río y por lo tanto es la oportunidad de oro de explotar este escenario natural y poder hacer estos desfiles para entretenimiento, diversión de las familias. Entre las barcazas también se recrearon varios íconos de la ciudad, como el Hemiciclo de la Rotonda, la Torre Morisca y la Perla. Los asistentes al malecón Simón Bolívar observaron atentos cada etapa del espectáculo. Para recrear y que todo el mundo se divierta, el paseo, la maniobra de los marinos, todo lo que ellos hacen por cuidar de nuestro mar territorial. ¿Qué le llamó la atención? Del desfile de los piratas, estaba muy bonito. ¿Hubo una mañana con helicópteros? Sí, también, también, los hombres que cayeron de los helicópteros también. Luego fue el turno para los efectivos de las Fuerzas Especiales, quienes hicieron gala de sus equipos y habilidades en el agua. Esta es la edición número 12 del desfile náutico, y lo importante es que está matizado por la suscripción de un contrato para construir e inaugurar el año que viene, en esta misma fecha. Un gran muelle que va precisamente desde aquí, donde acodera el Valle Guayas, hasta donde acodera el Morgan. El desfile culminó con el simulacro de una evacuación aérea, tras una emergencia en Altamar, informó Ítalo Ruiz. Espectacular, ¿no? Increíble. Bueno, vamos otra vez con Enrique, Enrique, para despertar el hambre hasta ahora. El apetito. El apetito. El apetito. El apetito, también la curiosidad, Cogolín. Claro. Para quienes recién se suman a nuestra sintonía, yo me encuentro acá al sur de Guayaquil. Estoy en esta feria de emprendimientos acá en la explanada del Centro Cívico. ¿Por qué digo despertar la curiosidad y también el ímpetu de emprender? Porque aparte de la comida que nos hemos encontrado, aquí también hay muchos emprendedores. Y miren lo que he encontrado, por ejemplo, aquí una señora emprendedora que hace miel y carabe de penco. Un regenerador de articulaciones. Miren, es como una miel. Aquí lo vemos. Lo hace ella misma. Es un, aquí dice, un sumo de penco, ajá, y miren que lo venden en botellitas. Señora, buenos días. Oiga, ¿qué es el penco? No conozco el penco. El penco, buenos días, se parece a una sabila, pero es en grande, más o menos en los seis metros, entre alto y ancho. Como el agave, más o menos, el agave mexicano, creo que es. Es el agave americano, sí, 100%. Este es. Sí, es este. Ajá. Y entonces, este penco demora más o menos 12 a 15 años en desarrollarse. Dios mío, 15 años. Sí, imagina. Durante esa época, asimila todos los minerales y sales de la tierra, del sol, de la lluvia, de la naturaleza. Y entonces, por eso, el jugo que se agrega en la base del penco, ese tiene calcio, fósforo, hierro, complejo B, vitamina C, aminoácidos. Todas las vitaminas y minerales que nuestro organismo requiere. ¿De dónde proviene este producto? Está de cuenca. Allí tenemos la fábrica. Yo misma la proceso, ¿sí? Entonces, con ese jugo, que es un néctar que da salud, amigo. ¿Y cómo la puedo tomar, por ejemplo, las mañanas? En las mañanas, usted toma una cucharada, ya sea como endulzante o, si no, puede ser purito. Purito, creo que es mejor. Purito, qué bueno. Muchísimas gracias. Qué bueno. Acá, por ejemplo, hay otro emprendimiento. Aquí, sumamente interesante, por ejemplo, piña, que ya viene ya lista. Buenos días. Oiga, ¿cómo nació esta idea? Qué buena idea. Sí, este, claro que sí. Mire, este es un producto innovador que lo estamos introduciendo al mercado. Para los más pequeñitos, piña lunch, empacadita al vacío. Ya viene con cubierto. Y cinco rodajas, tenemos también aquí, empacaditas al vacío, sin preservantes. ¿Cómo les ha ido en esas ferias, José? Excelente, muy bien. Qué bueno. Miren, qué interesante. Miren cuánta creatividad, sobre todo, para poder tener estos negocios y emprender. Así que, felicitaciones a todos ellos. Acá, miren qué encuentro acá. Es, buenos días. ¿Qué es esto? Queso de almendras. ¿Cómo se les ocurrió esta idea a ustedes? Sí, bueno, hace un año surgió la iniciativa de desarrollar productos a base de la almendra y le pusimos el nombre del prócer en honor a nuestro poeta José Joaquín de Olmedo y a el alma de la independencia de Guayaquil. Bueno, y vamos con nuestra zona intercultural. Ya lo grande es una comuna ubicada en la parroquia Calderón de Quito. Sus habitantes aún conservan sus tradiciones y bailes ancestrales. Platos típicos y artesanías atraen a los turistas durante todo el año. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión exploraremos la cultura, diversidad y riqueza de la comuna de Llano Grande ubicada en la parroquia Calderón, a 18 kilómetros al noroccidente de Quito. Fundada oficialmente el 23 de febrero de 1956, la comuna limita al norte con la quebrada Tamaúco, al sur la quebrada Chaquizcahuayco, al este el río Guayabamba y al oeste la Panamericana Norte. Registros del siglo XVIII indican que la comuna de Llano Grande era un asentamiento indígena y sus pobladores eran descendientes de los quitucaras. La máxima autoridad era designada por el pueblo y se les conocía como Barayux. Una de las particularidades de aquí es que a la gente mayor se le conoce como tíos y tías, como un signo de respeto. Karina Musso nos va a contar más sobre esto. Vivo 25 años aquí. Mis padres, mis abuelos, mis tías, mis primos, toda mi familia es nativa de Llano Grande. Nosotros tenemos aquí los tíos que, tal por respeto, nosotros les conocemos a ellos, a todas las personas adultas, en donde nosotros les tenemos sus apodos. Entonces nosotros les conocemos más por los apodos que por los nombres. Nosotros les conocemos a todos por las obras que han hecho o los trabajos que han hecho aquí en Llano Grande. El tío Salchicha es uno de los más reconocidos que tenemos aquí, que es que aún tiene la tradición de bordar los anacos de Llano Grande y auténticos de aquí. A Miguel Musso, que le conocemos como payaso, es un personaje auténtico de aquí. A él se le dice que más o menos cuando él estudiaba en la escuela, la mamá le había comprado un pantalón y unos zapatos muy grandes. Entonces por eso de ahí viene su apodo. Él es el único que no ha venido, tal vez heredado de sus padres, porque todos los tíos vienen heredados de sus padres, de sus abuelitos. Entonces él es el único que heredó por su propio, tal vez por un pequeño abuelo. Y no olviden, a las 22 horas, también una edición especial por las fiestas de Guayaquil. Buenos días, gracias por la compañía.